Estamos intentando por todos los medios ser el vínculo canalizador de las necesidades de la gente con el Gobierno Nacional, quien tiene que satisfacerlas. O sea, acompaño lo que dice César, en el sentido de que es muy difícil arrancar un diálogo cuando alguien no se sienta adelante. La realidad es que si bien entendemos y consideramos el derecho a peticionar como el derecho legítimo que tiene la gente, también entendemos que el derecho está tratando de preservar los derechos de las otras personas. O sea, cortaron el tránsito y buscando una solución que nosotros desde acá no se la podemos dar. Y lo que nosotros podemos hacer que es canalizar la búsqueda de la solución, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Ustedes hace seis meses dicen que están intentando hablar con el área correspondiente. Entonces, esta manifestación hoy, ¿ustedes piensan que tiene un tinte político? Sí, de todas maneras pensamos que tiene un tinte político, dado que si nosotros estamos haciendo lo más que podemos desde nuestro lugar. ¿Nosotros qué somos? Nosotros somos canalizadores de todas las necesidades, de todos los vecinos frente a quienes tienen que cumplirlas. Es más, el vecino Vicente López, que hoy se vio afectado por el corte de Maipú, también es cierto que nosotros podemos tratar de hacer todo lo posible, pero de última es la policía, que no corresponde al municipio, sino que se corresponde al gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien tiene que solucionar ese tema. Y nosotros lo estamos haciendo, o sea, nuestra misión es tratar de que el vecino Vicente López iba lo mejor posible. O sea, y que tenga todo lo que le corresponde tener y es para lo que trabajamos todos los días. O sea, que vamos a seguir siempre obligando por esto y lamentablemente tengo que entender que tiene algún tinte político, porque si no, es difícil de comprender. ¿Desde dónde se está metido la última? No, no, no te puedo especificar porque sería decir lo que no sé y, viste, no quiero... Pero está diciendo que hay un tinte político, ¿dónde se haga la petición? En que realmente no tendría mayor sentido, viste, o sea, venir a peticionar a donde no le podemos dar la respuesta... No va a la casa del vecino, no va a la capital o a la plata. No, lo que pasa es que la gente accede, digamos, hay un tema y ustedes que tienen mucha experiencia en Vicente López y conocen el funcionamiento del vecino, el vecino la angustia se la traslada automáticamente al intendente, que es la persona más cercana que tiene. Ahora, estos vecinos del barrio Las Flores saben que no está la solución en la mano del intendente, tienen claro esto, porque no hace dos días que está esta situación, ni empezó el mes pasado. La verdad que, es más, nosotros habíamos hablado con ellos para tener una reunión plenaria el martes próximo con los delegados y aparecieron hoy con la movilización. Casual, no casual, cortar una calle, digo, la verdad que no es la mejor forma y si no tiene tinte político, no sé por qué no vinieron a un diario directamente antes de cortar una calle. Digo, vos no vas a patear la puerta después de decir quiero entrar, tocas timbre y tratás de entrar, digamos, y si te dejan, pedí permiso. Acá directamente se quemaron gomas, se perjudicó otro vecino y lo que se ve, lamentablemente, es una situación que no le hace bien ni a ellos ni a nosotros.